Me he quedado por aquí detrás Porque así, de mientras Voy terminando Afirmo Contacto en 188 Dos tangos, dirección sur Hacia su whisky Tiene permiso para desviarme a cota 74 20, vale Claro Se supone que lo que tú querías Es que yo hablara con Está en fuerza ¿Cuál? Sí, pero no me A lo mejor lo pone en el Pero confirmo, espérate Es dos, es dos Delta en frecuencia Los tangos que tenéis sur Wix, vale Alertados, vale No están en posición de descanso Tienen el arma levantada Y están patrullando con el arma levantada Listos y a la espera de inicio de misión Recibido de dos Tengo que subir un poco de altura Tengo que subir un poquito de altura Solo veo la primera línea de árboles Desde la imposición No, no, mucho por debajo Bastante antes de la línea de árboles Entendido También me va a venir Esto del médico Porque estoy aún cenando Confirmo Hostia, aquí al lado No, no Si de base Ya salimos Estamos esperando Para iniciar contigo La conjunta Vale, entiendo que a la espera Que esperemos Que están mirando Porque tienen una zona Como posible punto de ataque Y que la están revisando Y que cuando estén listos No, pero me dijo Que ya habían hablado con él Que nos daba permiso de salida Así que no había ningún problema Si, claro Será que nos hemos ayudado en el momento O cualquier cosa No entiendo Porque está seguro Que no está ahí Nos seguimos fuego Dirección Sur Whisky Dirección Sur, Sur Whisky ¿Está bien, Paisón? Si Voy a la patrulla Sin visual Dos sin visual Visual 1-4-2 Negativo No es la patrulla Otra Están en Sureco Están arriba Sureco Afirmo rumbo 1-1-0 Por fijo 1-5-0 Uno abatido Uno abatido Queda otro Otro abatido Segundo Cuidado que esa no era la patrulla Que yo avisaba Esa es otra patrulla La que yo avisaba Era por su Whisky Si no mi atongos abatido Mantemos a la espera De informar Me gustó Lo seguido de dos. El civil interrogo, iniciamos también el movimiento. Cuatro verde. Dos verde. Uno verde. Delta recibido, iniciamos operación. Que empecemos, vaya. Que van a abrir fuego sobre las pickups y demás, así que podemos ir empezando. Yo tengo otro arma. Afirmativo, está ahí en el edificio anterior, donde hemos paraguante. He recibido, guarda. Copy. Ojo, están asaltando a Huertas, compañero. Oigo hacia Huertas, ¿eh? También hacia nosotros. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado hacia nosotros. Me han dado, me han dado a la derecha. A la derecha, Python. Retaguardia, creo que retaguardia, ¿eh? Sí, 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 a la derecha. He estado... A la derecha, lo tenemos a la derecha. He estado amarillo. Uy, perdón. Uno menos. Uno batido, ¿eh? Sí, hemos sido solo de aquí. Hay que ir echando a usted para allá. Solo me ha dañado el brazo, pero estamos correctamente. Sí, desde arriba. Buena zona de disparo, ¿eh? Sí, está por el november. Sí. Por november, no. Poneos a hablar un poquito más alto, chicos. Está por eco. El tirador está por eco. Estamos recibiendo fuego de Whisky. Visual, nos penmarco. Sí, sí, sí. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. En camino. Sí, voy, voy. Ha tirado, ha tirado, ha tirado. ¿Alguien ha recibido impacto rostro? No ha recibido el impacto. Quedó amarillo, ¿eh? Al otro lado del muro. Ufa. Muro en la Whisky. A ver si podéis entrar adentro. Ok, lo vamos a estabilizar y vamos para allá. Estoy... Meto sutura en cabeza, rostro. Bueno, sutura no, pero... Repaso estado. Sí. Una verde. Voy a ello. Antes de salir... Solamente dos, ¿no? O tres, ¿no? Era tres lo que estaba. Dos, ¿no? Vale. Estamos en una casa medio de Interperi. La verdad es que es un sitio un poco mierda. Ni huertas, clan jodido de brazo, tío. O anda. El tumbo aquí, médico. Estúbate. Y todos los tonics, ¿qué vete? Déjamelo. Perfecto. Suturando. Bueno, elevándose. Lo intentaré algo de soporte. Vale. Dos, uno. Suturado. Martínez, mínimo 500 metros. No te has tomado nada, ¿no? He tomado un par de analgésicos. Vale, entonces no te puedo meter una morfina. Luego, al ratito, a los dos, cuatro minutitos, así, me avisas o te aviso yo y ya te pongo algo si el dolor no te ha bajado, ¿vale? Asaltan a los tiradores, tío, ¿eh? Vale, de mientras ya es ya. Y no me he dado el solo. Aquí está. Estamos haciendo una trinchera de lo que el Terreno tiene cero cobertura. ¿Tú te has tomado algo? Negativo no me enverde. A ver, a ese conchito. A ver, a ese juego de hotel. Sí, me tomo dos. Sí, el juego de hotel. Por el calibre es poco dos. Entonces, pues igual que tu compañero. A los cuatro minutos así, os diré, y si no, me lo recordéis a mí, ¿vale? Si no, te he bajado yo. Y listo. Me cerro. Vale, padre, no los tengo ya verdes. Esa es cresta, ¿no? Drone caído. Claro, pues es que hagáis saltos aproximadamente 200-300 metros y vayamos plantando tinchera cada aquí, ¿eh? Drone caído. ¿Qué cojones? Porque es que el terreno es cero cobertura. Es un misil, ¿no? ¿Eso era el drone? Sí, eso era el drone. Eso fue el drone. Afermo. Dame... ETA 30 segundos y te doy cobertura. Vale. Prevenido para 1-9-5, Martínez. Prevenido. Bien. 1-9-5, chicos. Ok. 1-9-5. 1-9-5. Adelante, cuando el quiera. Procedo. Vámonos. Vámonos. Los saltos cortitos cuando llegamos a la loma, chicos, que si no... 1-9-5. 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 Está en posición ¿Ves? ¿Adelante? Vale Ah, no, nosotros, claro Cuatro saltando Cuatro en posición Con energía, estoy parando Uno en posición Venga, vámonos ¿Puedo repasar? Está en posición Cuatro en movimiento Cuatro en movimiento Acción Uno en posición Uno en posición Dos en posición Cuatro en mov perspectives Cuatro en movimiento 4 posicion 1 posicion 3 saltando 2 posicion 4 saltando 4 posicion 1 posicion 2 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 posicion el fuego de 145 repito fuego de 145 no amarillo ese movimiento para apoyar 1-1, abandona la posición para encontrar con médico médico está avanzando a whisky 2 3-1 pitt cuando puedas esto tengo si es mejor a parte trasera porque el Me muevo tu orden. Bueno, vale. Ya está, muévete y ahora te traigo. Si quieres retroceder, padrino, te cubro. Copy. Estoy dentro de la casa, ¿vale? Estoy dentro. Yo solo, ¿no? Ok. Vengo, ahí sí, y ahora te pongo a salir. Me la va a tapar a cubrir retroceder. Está justamente 150. Qué asusto. Padrino, están en una nueva posición. Al final no van a ir hacia el sur directamente, sino que están en el eco de la población. Un poco a noviembre. Y que van a mantener ahí hasta abatir lo que vean necesario y luego ya moverán. ¿Vale? Informo. Ya está verde. Cuando entramos a la población, comunicaré que estamos dentro de la población. Lima de tres. Interrogo. Permiso para abrirnos por izquierda para flanquear. No hay nada más. ¿Qué es lo que tengo para hablar de frente frente frente? Vale, tengo el pulso para la fiesta, ¿eh? Digo yo. Vale, tengo el pulso para la fiesta. Tengo que moverlo. Tengo abatido detrás de la casa. Informo de que en la leanía a unos 100 metros estoy viendo... Lanzo humo. Estamos viendo una fortificación. Tiene el brazo. Permiso para meternos en la casa civil. Me meto sangre. Un litro. Al final sí que había de un litro, padrino. Tenéis encima fuego de ametrallador. Vamos a intentar localizarlo. Padrino, informo. Vale, tiene oxígeno. Informo, tenemos una fuerte fortificación delante. Con torres y torres de vigilancia. Voy a arrastrarlo un poquito más para atrás por si acaso cae una granada. Y tienen ametralladoras, porque es con las que están haciendo fuego de supresión. Estamos en ello. Vamos. Nada, un poco de sangre. Cuando entre se levantará en un rato. Padrino, nos vamos arrastrando como ratillas para intentar localizar ametrallador y posibles enemigos cercanos para liberaros el camino. Sin visual del ametrallador, parece que está en dirección sur 180 grados de nuestra posición aproximadamente unos 100 metros. Negativos 200 metros, afirmó 200 metros. Dentro de nada tiene que estar en pie Informo de que las trazadoras proceden del interior de la población Tiene que estar en un edificio, en un costado o algo Vamos a intentar... Prioritario Tango a Meteor, rumbo 153, esquina de la fortificación Y otro rumbo 173 Subiendo fuego Subido de tres Univ La informa totalmente suprimida, su posición actual, no podemos salir Informo, rostro verde y en pie Situación Situación Varios Tango Puedo templar Puedo templar la zona, padrino Templar la zona Otel dice que no ve a la... no ve a la... no ve a la metralladora, eh Una verde Dado de dos Rostro verde, mi compañero no lo sé ¿Ves cómo vais? Está abatiendo enemigos que están saliendo de las fortalezas Lo acabáis de abatir Uno quiere en humo para acercarse y regrupar Arriba, nos podemos perder esta posición ¡Arsan! Hemos abatido otro Tango Ah, vale, 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 vale Escucho el pulso, tengo bajo, Pit 58, me parece Sí, 58 ¿Qué? En 10 segundos si nos movemos Vale, ya está subiendo Aguarde Tenemos otra posición enemiga en la puerta de la fortaleza Si me da 5 minutos, monto una mini trinchera y os puedo cubrir el avance Perino, mírame Mírame un segundo El mapa, el mapa Mira, el complejo El complejo es este, ¿vale? Es viable Que como esto está lleno de plantas Meternos por aquí Y aprovechar estos edificios para abatir desde aquí hacia adentro Un inicio de movimiento, cuerpo a tierra Hacia la nueva posición Sí, eso es verdad Pero como ese metrallador no la estamos viendo Ni ellos ni nosotros Y no podemos movernos Sí, un poquito, un poquito de alto existado Pero yo creo que podremos avanzar A ver qué tal ahora Tres en buena posición para cubrir Y si me da 2 minutos que mande trinchera Uno, continuo avance, cuerpo a tierra Uno suprimido en su posición actual en cobertura Dame un segundo Monto trinchera y busco un ángulo para ese metrallador Necesito tiempo, eso sí Firmo No, es un edificio que tenemos en visual Pero no lo tenemos en visual El tirador por la maleza ¿Y si hacemos un cambio de paso? Yo y Robert a C3 Y tú y Phil volváis juntos Nuestro intento llegar hasta 1 El tirador está recargando O no sé qué está haciendo Porque ahora paró A ver si uno puede avanzar ahora Un informe construyendo trincheras en su posición actual Padrino, la única manera de que tengamos visual de ese objetivo Es que nos peguemos al muro Y desde ahí abramos fuego Permiso Vale, ahora que tiene suprimido a 1 Permiso de 3 para tocar muro E intentar eliminar a ese objetivo Recepido 1 En forma trinchera completada En la posición actual Podemos a cubrir 3 Me voy a la amarilla No hay forma imposible de cubrir a 3 Demasiada vegetación Lo intentamos Vamos a ver si veo algo Está en lo alto del edificio de la izquierda ¿Vale? Hay un tirador en lo alto del edificio Más cuadrado El de la izquierda Es que ahora mismo no sé dónde está la marca Estoy con la cámara y no sé decir Vale, parece que el compañero Barrera ha eliminado la amenaza Negativo, negativo, negativo Está en el tejado Tengo posibilidad de disparo Permiso Adelante, adelante En el edificio más alto de la izquierda Una informa ha tocado un muro Se encuentra junto a 3 Tango batido, repito Tango batido Que personaje Rostro 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 Rostro, cuando quieras Dice padrino Que puedes saltar hasta la casa amarilla Salto detrás de él Último Dice padrino Dice padrino Dice padrino Vale. Conforme. Recibido de tres. Vale, Martínez en punta, rostro detrás y yo tercero, ¿vale? Que tengo el brazo un poco jodido. Recuerdo que puede haber cámaras, ¿vale? Adelante. Las cámaras ven o detectan. Pueden eliminar con disparos. Recordar cuando esté en posición segura, beber y comer. Bueno. Porque si no luego... Jejeje. Tango que está disparando ha batido. Hostiles están entrando también a la población. La topografía funciona. Conforme a uno. Tenemos caja en el aire. Ok. Ok. me meto en tu grupo gracias patrino que nos quedamos aquí me voy a meter aquí en la caseta está amarillo me han desplegado tropas por el sur de la basura tango sí tango en 300 metros de la basura de la basura de la basura y bien en tropas desde sur wiki parece ser que existe otra fortificación en la dirección interrogo posibilidad de desplazamiento médico me ha recibido aguantamos entonces afirmo ese fuego a 2 desde vuestra posición no hay forma se suma para azotear de uno de los edificios de dos plantas no hay forma de desplazamiento Vale, nos de 200, sur, nos dispara En el otro complejo, donde están las casas de ruida y la casa azul Fuera de vuestro compro Vale, nos falta un edificio Interrogo, ¿posibilidad de que el médico venga a tres? Y nuestra zona está limpia Pues para allá Padrino, falta una casa, ¿nos unimos con vosotros o vamos hacia ella? Aunque nos tienen suprimido ¿Qué es lo que nos lleva? Complejo despejado, Lima Estamos por aquí, viapadrina Lima, informo a las edificaciones civiles Entiendo que tenemos permiso para entrar en todas Conforme 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 Enwn Oh Из Ahora estoy viendo que van 666 De 100 en 100 ¿Ves? ¿Ves? No, no, ya lo puse No, yo veo Recibiendo 555 444 Regresando ahí La información del CNI Ah, pues No sé, lo verás de una forma Creo que Parece, a ver Espérate, te voy a abrir otra vez 317 Están escondidos Le tienen miedo a Mister Droga Que es Mister Universo El nuestro Que es Mister Droga Barrera ya está en verde Todo listo Regreso Informo, tenemos a un enemigo abatido Al que le podemos coger el uniforme Por si necesitáis infiltraros Banjo de la которое 14 Regresando interferePo Una carta Cuando se éste Primero A sobre tuner Aguarda Si nous terminamos La carta Pe niérЙ Los Cierro con 3 Bien, camino Lima, interrobo, ¿habría la posibilidad de solicitar un medevac para tratamiento completo de fractura? Mira, ¿se lo digo a Hotels y que Hotels lo pida para Quebec o...? Ah, sí, puedo pedirlo directo, pero no sé por seguir la estructura Hotels de Delta Estamos arriba, edificio limpio, Patton Las bases tienen que ser por alrededor, ¿eh? Buenas Vidas posibilidad, sucia zona Voy a ir la tuya, a vuelta Vale ¿A vuelta? Hay un pequeño mareo, ¿eh? Aguanta Aguanta, aguanta ¿Te parece bien el descampado que hay donde juega antena? Interrobo, la mochila que tenemos delante la conocemos Interrobo... La mochila que tenemos delante sabéis de qué Ah, no, no, ni la toque Señores, tenemos una mochila delante Vamos a quitar la izquierda Vale, vale Vale, vale Voy a sacar coordenadas A ver si... Ok, voy para abajo Eh, recibo delante Martínez se va a Trinomio con Rostro, ¿te parece, Lima? De Delta recibido, eh... Agrego, podrían solicitar un... Que Martínez le mando de Trinomio con Rostro Habilitado a Trinomio, Martínez Copiado Es que me tiembla todo, me duele un puñado ¿Qué has pedido aquí mismo o qué? ¿Puedo ver? Eh, me dicen que si lo tratan con el vehículo de Hotel Eh... El tratamiento completo es EPA, eh Eh... Hotel, se refieren a... Administrar una EPA Sí, 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 ojito, ojito Por eso afirmo Eh, Delta recibido Que esperemos y... Y que ya cuando terminemos de limpiar que queda poco Que volvemos a base y... Que vamos, que cuando hacemos el cambio de zona Que lo devolvamos a base Y luego regrupe Sí, sí Sí, sí, sí Lima, tenemos indicios de que hay posible tango en un edificio civil ¿Podemos entrar? Eh... Informo, eh... Prioridad, veo tango, eh... 169, hay una especie de otro poblado, otro grupo de casas Hay tangos armados Sí Esa es la parte sur del... Permiso para abrir fuego 1, 6, 8 ¿Osted tiene EPA? Eh, no, no, no Claro, pero eso pedían de debajo Están anotados Sí, no, sí, sí, sí Pero me dijeron que nada, que cuando terminemos aquí Pasamos... Antes de cambiar de zona Pasamos por base, hacemos eso y... Y ya... Coño, pero... Vale, vale Hay una ¿Qué tiene? Es a los de Juliet, que por una vez que tienen a dos en el aire haciendo casas, yo estoy feliz ¿Eh? Ah, es por recursos No, 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 es por recursos, pero... Yo qué sé, que vuelen casas, que me gustan Porque a lo mejor... Sí, no, pero coño Por eso pedí el medivac, si me puedo aguantar, pero... ¿Estás como tú? Pensaba que era tu binomio A la azul, ¿les las miramos como padrino de aquí? A la azul es de aquí de la derecha A la azul A la maera se vamos a mirar por fuera Que bueno, Mirilla ya... Se mueve para todos los lados Con cuenta que queda poco ¿Cómo vas de dolor? Recibido de tres Grupo de tango hacia el sur Hotel de Delta Progresamos hacia el grupo de El grupo de casa del sur de la población Edificación con tango, solicito permiso para entrar Recibido de Delta Mucho cuidado chicos, que al fondo de la población Están los compañeros de hotel Recibido Recibido de tres A ver Dos, solicita permiso para avanzar hacia Sureco Hacia las casas de Sureco Recibido de tres A ver 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 de tres para dos en la ubicación donde se dirigen en la población abierta porque recibido de dos hicimos vuelvo de sureco cuerpo a tierra visual 158 aproximadamente y aproximadamente a la derecha de la casa informó hay tangos que se esconden dentro de las edificaciones de los civiles informó prioridad a prioridad en el otro extremo de la ciudad donde estamos hay aliados entrando en el poblado confirmo en el hotel sí y tengo y yo tengo abierto más ventanas y todo y voy tabulando y demás y me va bien estamos aquí aliados el azúcar lo tienes bien que no hace falta inyectarse en su nombre de 65 68 me va y tengo otras ventanas abiertas y demás por lo menos a mí otras ventanas abiertas tengo el navegador luego tengo otro otro juego ejecutándose que estoy actualizando tengo el móvil con distintas aplicaciones abiertas está jugando al trabajo está sin nada la blanca drango no estoy jugando de móvil y brilla que tenemos la tablet estable a la saco provecho hostia de dónde ha venido eso no sé y es decir que peter se ha jugado el trauma center vamos a atravesar las ciudades por aquí bueno adelante a ser un cabrón estrandanos tengo que cambiarme estoy con el peter de tal manera puesto que me da cada brazo y me dan ganas de correr tengo que cambiármelo aquí dos interroga habéis notificado a hotel que haya aliado en la zona confirmó confirmó recibido detrás mantenemos posición a 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 cosa padrino que uno de los vehículos se vaya adelantando a recoger los dos y me voy yo para adelante, ¿vale? que? si, si, si a a a a a a a m ¿Qué pasa si yo? ¿Pero viste transmisión? Aprovechad para ver, es cómodo Sí, va a ver Recibido Dime Perfecto Barrera desempeña un buen trabajo Básicamente se ha cargado a los determinantes Al ametrallador que estaba en la esquina Al tío que no nos dejaba avanzar Víctor 1, Víctor 2, relojando Apoyándome Nos están llamando Vamos a ver No concibido, le he seguido Todo para adelante Va a arrancar el motor Espérate, espérate Espérate, que ahora sí que se mea A ver Espérate, ya está No, 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 no No está, no está Conojo yo si queréis Vale, ya Sí, 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 sí Ah va, un corte Con esto yo lo veo todo perfecto Ojo de tirador Lima, ¿no me siguen? No sé, cuando bajo me va bien Pero cuando subo Coge equipo médicos Y la siguiente a la derecha Puertas ¿Viste? 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 Coge equipo médico Coge equipo médicos No, 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 no No, 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 no Mantén recto Es de nozico Ok, cambio No, no, no No, no, no No, no, no Ahora aquí a mano izquierda Y todo recto ya Ahora se me ha regalado Ya está No sé qué ha pasado Me estaba dando un lapsus Creo que del sol de aquí Lapsus Sí, sí ¿Cómo es cabrón eso? No sé, es que hay mosquitos muy agresivos, tío Estamos en la puta con una casi Opa Opa Os veo bien, o sea, no ¿Cómo os ve yo? Hombre, yo estoy un poco tocado Pero sí, os veo bien A ver qué nos hace No hace falta sutura ni nada Me ha arrasado una vara Pero sí, yo veo Toma A ver si voy a meterme algo de salino Igual Vale, a 600 metros Hay un cruz en T Lo giras a la... Lo tengo de 250 Recibido Toma, el coche está lleno Méteme uno de medio O sea Voy a meter a Tote 500 O sobra ¿Una cubrita como la de antes? Pero sin volcar, eh Uff, me ha quedado la gaza total, eh Sí, sí ¿Ves? Tiene granada Joder, eh... No, 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 no se lo estaba Espera, espera Sigue, izquierda Sigue, izquierda Sigue, izquierda No, no, sigue, 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 sigue Dios mío Sigue bien, ¿no? No sé, no sé ni dónde estaba, eh Aquí, a la izquierda No, 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 voy bien, no, no, voy bien Sí, 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 va, va, va ¿Sigue el efecto? Ah, vale Sentad por aquí, ya va, sí, vale Aquí izquierda Ahí, por ahí vienen, por ahí, por ahí Ah, ahí izquierda, vale, vale La radio, que ha pegado un chispazo Vale, ya tenéis Ahí está Vale, de aquí voy a recto y si Se me acercan por otra vez Te voy a sumar Sí, ahora no, que no me quiero meter en esta Ahí está Abajo, abajo, abajo Ahí está Ahí está Vale Visto, ¿una EPA? Voy ¿Dónde hay que ir? Al, al contenedor médico, ¿no? Eh, ya tengo que ver Sí, voy a coger una EPA Eh, Huerta, ¿necesitas EPA? Bueno, a ver, dame un segundito para Para poner los PTTs bien Porque Sí, 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 sí Esto lo voy a poner con PRT2 Esta lo voy a poner con PRT1 Esta lo voy a poner con PRT1 Esta lo voy a poner Ya Aquí, aquí viene Luego, pues Pulare Para El izquierdo va Aquí Sí No 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 Vale 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 Hotel de Delta En base a la espera de Dos preguntas La primera, ¿me regrupo en uno? Agrego ¿Tenemos idea de cuáles son los antepasos de presión? Tú me lo has visto Vale Y... Esperemos porque dice que Quebec Cuando lleguemos Habla con Quebec y que Quebec nos dice Que rearmemos, remunicionemos y estamos preparados ¿No editas un EPA o qué? Sí, es que justo estaba cambiando equipamientos Ya me ha tratado el compañero Ah, no ¿Se coge otro o no? Ahí dentro Vale 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 Yo voy a hacer un pistático ahí detrás del hangar, ¿vale? Lo voy a mear en la cara al prisionero Yo me meto en el vehiculo un segundo Me voy a quedar cerca un minuto Me meto aquí en el vehiculo Si acaso hay que moverme Está, ¿vale? La cojo ayuda a San ¿Uno nada más? Coger otra, coger otra por si acaso Si queréis que cargue aquí Creo que ya está Uy, 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 uy ¿Vale? Vendajes Morfina Ok ¿Con quién me integro, Capitán? Eh, Krikwa Vale Padre, no Tenemos gasolina de sobra Pues si luego quieres hacer una barbacoa Esto se gasta mucho Esto no tanto ¿Qué quieres, que me metas la mochila entera? ¿Qué quieres, que te despegaste? ¿Esto es tan reventado? Eh, como quieras Vale Sí Te voy a sacar la radio Me ponemos armas Sí, pero Dios mío, hermano ¿Cómo se puede sentar bien ahí dentro? Vale Vale ¿Qué flecha de ahí, coche? Además del sombra ¿Qué flecha de reclaman? Aquí está Aquí está, padrino. Mira, que llevo aquí al colega, ¿vale? Y general... Ah, voy. ¿Lo llevo yo? Sí, sí, déjalo. Lo dejamos aquí y lo llevamos. Eh, no, no, para palangar, para que da la compañía al otro. Vale. Ramunicionar y estamos a la espera, ¿vale? Vale. Objeto al máximo y bid al máximo. Informar a KBK y que me digan ellos, ¿vale? Me sale que tengo 22 PSS. KBT, Lambda, ¿me recibes? Yo voy a correr. Acordar de municionar, vendajes... Sí, a ver si me suturo alguno de estos de... Si yo tengo de esto, no me ha gastado nada. KBT, Lambda, ¿me recibes? Con esa mochila... ¿Algún médico bueno? Eh, Lambda, informa. Dos prisioneros... Eh, y equipo Lambda. Eh, FOB. A la espera de órdenes. Mira el otro, eh. Qué salado. Pues si me puedes... Eh, eh, mi capitán. Hostia, Catalina... Aguarde, le comunico en breves. No digas... No digas... Escala... Ah, bueno, bueno, vale. Está en zona de garra. Hostia, FOB, Catalina... Si tiene razón. Su puta verga, nueve kilómetros. Eh... Vale. Eh, padrino... Convoy de... nueve kilómetros por zona segura... Hacia Catalina, me acaba de decir Quebec. Eh... Adelante. Adelante. Sí que está segura, si pasamos por San Bernardo y por Catalina. Hacemos un puente. Si no. Eh... ¿Cómo lo ves? ¿Puedo solicitar también un transporte aéreo? Me ha dicho si tengo posibilidad de ir a Catalina. Posibilidad tenemos. Nosotros... Otel por lo menos tiene vehículos. Y vosotros también. Falta que queráis. Tengo... 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 ¿Dónde has dicho? Montelíbano tiene puente, eh. No, Montelíbano está sucio. Apoya de Montelíbano, sí, ¿no? Que era el plano original de... De esto, ¿no? Vale. Me comunico. Eh... Que de aquí Landa me recibe. Eh... Padrino. Ah, estoy claro. Consideramos Hotel Delta, integrados en Lambda, que la mejor opción es hacer un convoy terrestre hacia Montelíbano y apoyar la acción allí, para después desplazarnos a Catalina. Recibido apoyo desde Sureco. Vale, pues, Padrino, vía libre. Eh... Apoyamos en Montelíbano y de ahí apoyamos desde Sureco y ahí hasta Catalina. Nosotros ya hemos ya lo puesto con el vehículo. Vosotros, ¿vaís bien? Eh... No me ha dicho nada, eh... Lobos, gatos, te está llamando. Está más céntrico, ¿no? Que vayas al talú médico. ¿Dónde está el gato? Allí, en el talú médico. Vale. Y un par de vehículos también. ¿Cuántos? No, pero es que, claro, si vamos a apoyar a Montelíbano, no es cuestión de llevar un convoy de vehículos y desarmados. Sí, es que es muy arriesgado. Yo creo que deberíamos apoyar a Montelíbano y regresar aquí otra vez. Ah, vale. Que es con control y... Ah, vale. Y luego para la siguiente operación vamos a tener que transportarnos 11 kilómetros hasta allí. Claro, pero la cosa, Padrino, es que hacemos un convoy con un MRF de ahí, un Victor. Luego, a lo mejor, si hay más gente que ir a desplegar vehículos... Llegamos varios, entonces. Nosotros podemos llevar, por ejemplo, uno a artilla y otro sin artilla, por ejemplo. No, no, una vez, o sea... Una vez que lleguemos allí, nos ha dicho apoyar de Sureco, los vehículos los dejamos en un sitio seguro y apoyamos dentro. Adelante. Vale, vamos a hacer eso. Venga, vamos a... Por lo menos... Vale, si queréis lo llevamos en nosotros en la formación, cogemos uno sin armar para identificarlo. ¿Y vosotros qué lleváis? ¿Dos Víctor más o dos MRZ, o qué? ¿Dos vas a hacer falta de cura? No, pero... Llegamos hoy. Nosotros llevamos un Hunter artillado y el sin artillar con el Arsenal. Es que son menos 20 para ahí, nos vamos a quedar a medio camino, eh. Vale, Titán, no tengo las de falta. No, no. Un momento, un momento. Adelante. Capitán. Tampoco. A ver. Fecha. Adelante. Estoy con radio. Estoy con radio. Padre, no es que me importe el estado de salud de los dos esos, pero el de la izquierda... Yo creo que se va muy bien. Si quieres fecha, acércate a donde... La Cruz Roja. No sé, como tú me digas, a mí me da igual que se muera. A mí me da igual. A mí me da igual. No es que me importe, pero tengo que decirlo, ¿sabes? Eh... Importante, importante. Delta Hotel. Los maices de Delta Hotel. Viene un indio con un artillero herido. Tiene un motórax. Listo. Darsan, cuando metas a mulekna. No, no nos vamos a quedar así. Si no... ¡Fantasía! Eh, chicos, estamos... Eh, el Hunter y patrullar la base, ¿vale? Sí, lo digo tú. Eh, Flecha, eh... Que ve con Gato a la Cruz Roja. Sí, te has herido, dices. Nada, que te cure. Ah, nada, tranquilo, no te preocupes, ya me encargo yo eso. Eh, ir con el Hunter y echar un vistazo por el perímetro de la base, ¿vale? Eh, vale, compiéndolo. Venga, vamos. Vale, tú también, que choque. Eh, Gato, aguántate aquí hasta que llegue el artillero. Sí, a ver. Tengo esta, sí, tengo esto. Vale, eh, este de aquí está la Star médico, una mochila y maíz. Ya, la meto, ¿vale? Vale. Eh, por ahí viene Indio, por ahí viene Indio. Lo cargo, eh. Tiene neumotora. No se puede. No se puede arrastrar, eh. Vamos, bien. Eh, aquí, la hora y la urgencia de Indio, preferimos mantener en FOC. Eh, ¿está de acuerdo? Repito, dada la hora y el incidente del Indio, preferimos mantener en la FOB hasta la siguiente misión ¿Te rogo viable? Vale, ya está, ya está, ya está Recibido, Landa mantiene Descargarlo en el vehículo Le meto otro litro de sangre Padrino, como ha venido el Indio jodido, pues le he dicho que ya para ahora que es Para dejar el convoy por ahí perdido, pues quedamos aquí Ya con la logística de la siguiente misión, lo transportamos si es que quiere el KEREC de la siguiente misión que lo hagamos Vale, supongo que querrá, porque como Catarina es la más céntrica, supongo que querrá entrar las operaciones, me imagino ¿Me necesitas dar algo? Aunque también te digo, tener objetivos repartidos por los tres puntos de Colombia permite avanzar hacia abajo de forma uniforme, ¿sabes? No, 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 porque hay que hacer el transporte, hay que hacerlo, hay que depender más de aérea, el transporte hay que hacerlo más largos Yo no he pegado ni un tiro y me lo he pasado genial, ni uno, ¿eh? Voy, bueno, sí, con la pistola para rematar a un tío Un poquito de desinc a veces, pero apenas Por lo demás, a picas nos han dado tranquilidad Y lo bueno es que la cota en la que estábamos con el Hunter, estábamos disparando a kilómetro y pico, así que los tíos no tenían ninguna oportunidad Eh, no, porque estamos muy lejos Con Lanzana, sí, uno que nos ha acercado con Lanzana es la ciudad, el puto se ha dado rápido y luego el de RPG es el pavo que se ha rendido Que está allí Sí, ya, no hay ninguna baja, o sea que de manual ha salido Ahí está, el oxígeno Vale, ahora, eso sí, va a tardar hasta que recupere todos los hígenos Me guardo ya la libreta, padrino No, no, ya está, el RCT está bien Ahora espera El oxígeno también les va subiendo Me voy a torre de control, allí arriba Que hay bueno visual Supuestamente, solo puede ir hasta 65 Bueno, en verdad, además, no voy a la torre de control Está todo de control No, no, ya, pero que idá, es por, tengo el Haster patrullando Pero como llevas de Reaper y tal, pues yo creo que el de la control Yo he tenido una de 50 para el logro de sangre y así, pues intento levantar más ¿Cómo va Jairo por aquí? Ya, ya, todo que esperas ¿Hemos salvado? Bien, espera más Bien, bien, perfecto Eh, pues nada chicos, lo de venta que es aquí se incluya, tengo una camiseta dando vueltas por la base, hasta terminar la operación. Los padres y yo hemos decidido que con el tiempo que queda, llevar un convoy con suministro y dejarlo por ahí medio tirado, no es buena idea. Así que está mal. Ok. Eh, Víctor, de flechas recibe. Te despegan patrulla de Delta para reforzar la base. Estaba hablándote ahí con el micro cerrado. ¿La tienda no la pone? Te meto otra vez, tío. Pues Huertas ha sido. Sí, tengo un equipo en la torre. He visto padrino con el que es callado todo, eh. A mí me interesa que siga Huertas con el micro cerrado. Lo que parecen muy relevantes son las pulsaciones de viejas. Encima antes estaba hablando cuando Paisan se ha mirado a la torre de Contreras y he dicho Bueno, voy a dar una vuelta con MRZ, alguien se viene y me quedo más solo que la una y digo Bueno, por nada. Claro, pues lo he dicho porque... No, si yo lo tengo al mismo. Y claro, lo he dicho porque pensaba que me escuchaba ahí. Y pensando, oh my god, me quedo solo. ¿Quién ha rotado a tirar una campaña? Ahora cuando queden... Estaba mute. Chavales, un tema importante que repercute en el GOE. ¿Qué está ahí? Hola chicos. ¿Por qué vamos disfrazados? ¿Qué? ¿Esto qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que es? El casco. El casco, el chaleco, ¿qué está pasando? A ver, vamos a hacer... Mira, por ejemplo, padrino, el chaleco. Rostro va bien, Paisan va bien... El casco yo. Darsan, Darsan la mochila... Y el chaleco. Y el chaleco. El rover, el casco... No, casco bien. Ah, vale, porque es de J-Tag. A ver, como tal, tengo todos los perfiles hechos. Lo que pasa, no estaba seguro de... Acordaros que la parte de arriba es o de entera. La única que cambia es con la multicam. Siempre vamos o de entero, o taco entero arriba. Y con la multicam es la única que llevamos chaleco y mochila multicam. Listo. No hay... Escaped delante. ¿El micro? Sí. Ha sido el tiro. El... El don. Era en Gaza, no el micro, pero bueno... A ver, pasaré otra vez las capturas por el Discord o por el grupo de WhatsApp y así las tenemos todos. Y si queréis hacer un cambio ya de temporada, pues también lo podemos hacer. Claro, podría hacer propuestas nuevas y así cambiamos cualquier cosilla. Y si no, pues seguimos igual. ¿Qué os parece? Falta el médico. Está ahí currando. Yo... Digo, por ejemplo... No, no, sí. No, no. Sí, sí. Un poco de respeto y está diciendo de meterle cableado al escroto. Mejor que se levante, por favor, Jairo, porque vamos así, ¿no? Cuando lo tengas me avisas y le doy a la llave. Le doy al contacto. 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 Póngalo en H. Eh, pero ya has dejado la palanca N, ¿no? De neutra. De neutra. De neutro. El punto es muerto. Sí, el terreno era un poco complicado, ¿no? La luz del día tampoco ayudaba mucho. Así que no había muchas opciones tampoco. Bastante bien salió para lo que podría haber salido. Sí, la verdad es que... Hemos tenido suerte de que con los lechugos no nos veían, lo que pasa es que ha sido levantar un momento la oreja y pum, y de repente nos vean. En la parte esa del principio, que era todo plano, que no había nada de cobertura. Digo, uuuh, qué feo. Todo por las prisas, tío. Porque si realmente lo hubiese querido hacer bien montar mi trinche y tal, no nos hubiesen detectado. Pero ha sido por las prisas de, venga, que están esperando. De hecho, ahora al Barrera. Venga, que nos están esperando. Y ha sido levantar la oreja, pa, pa, pa. Una patrulla. Y digo, agacho. Y ya Barrera se lo ha cargado. Sí, claro. Por eso no nos han visto, supongo. Y nada, pues que Barrera ha desempeñado no está aquí, pero ha desempeñado muy buen trabajo, la verdad. Aunque, digo, no haya ido de tirador, ha disparado como tal. No llevaba el arma de tirador, obviamente, llevaba un fusil. No, no. Yo, de hecho, he tenido que cambiar la mira al final, por las distancias. No teníamos tampoco una super mega visual para que yo usara una mira de más de 800 metros. Y... Y... Bueno, pero... Selecto, ¿no? Por si acaso, sí. Eso es. Le hubiese cogido el Selecto, más que el de precisión. Que, bueno, ahí cogió uno de media a larga distancia. Ahora, cogió el de larga a larga distancia. Claro, sí, 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 no. Sí, va perfecto. Porque en una situación, por ejemplo, nosotros no hemos podido infiltrar por la izquierda y, gracias a eso, hemos suprimido toda la tralla que le estaba cayendo a vosotros. Total. Tal cual. Me la he perdido. Menos mal. Que podemos ir por la izquierda como ratas inmundas y nos hemos colado desde ese lado y hemos podido hacer nuestro trabajo. ¡Joder! Porque nosotros llegamos a ir fusiles también y eso nos ha dado problema a todos. Así que tan mala decisión no ha sido realmente. En... Guay, guay. Yo, por ahí, eso es lo que tengo que resaltar. De la operación de los tiradores, vaya. Y, bueno, que el avance vuestro ha sido súper limpio. Vaya, lo demás, trabajo... Chachi, chachi. Ahí sí que lo era pegado a una operación CAS. Una vez que sabíamos que era un complejo enemigo militar, ¿no? Por eso no se podía hacer una CAS ahí. Habíamos... Bueno, tenemos ahí a los dos mejores JTAG del clan, de hecho. Y, Robert, no te incluyo, ¿eh? Por si te lo creías. Me ha gustado, me ha gustado. Mira, la próxima vez vas tú de radio. No, pero ahí... Cuando estábamos suprimidos es la típica oportunidad de un cinco líneas, tío. Sí, sí. Esa es la idea. Yo estaba monitoreando de vez en cuando Reaper. Lo que pasa es que estaban liados, la verdad. Había gente usándolo. De hecho, os escucháis hoy a ser un... No estoy seguro, creo que un cinco líneas, de hecho. Bueno. ¿Y qué tal las comunicaciones? ¿Bien? Sí, sí. Sí, sí. Ahí muy poco, pero sí, sí. Bien. Bueno, eso yo creo que mejor eso le preguntas a Lufra, que fue el que las escuchó. Ah, pero luego le preguntamos. Debe de estar ya... No, no sé. Yo bien, no sé. Cómodo con la radio. Tampoco fue mucha traya, la verdad. No, si... Si lo hubieras cómodo en traya... No, muy bien. Aparte no. La mía... Tampoco. Todo perfecto. ¿Qué? Salió tan redonda que... ¿Vale? Lo vamos a poner en la carlinga de piloto. Lo vamos a poner en automático. Lo único lo decís. Es que ya... Sí. Cuando te despiertes, te despierta a 400 o 500... Va a ser la única pega de todo, yo creo. El resto... Le voy a pasar la factura a Jairu de... De las epinefrinas, ¿eh? O sea... No, no. Es que en Falcata tomó su condición y necesitamos mucho. No sé. Oye, que no le estás llamando, tío. Michi... Michi Verdoso. Nadie está bien al aire, ¿no? No, era un Harrier. Era un Harrier. Era un Harrier. Para que me engañe a Rola. Sí, sí. Un Harrier. Interesante. No. Ahí está. No, no. Muy bien. Que yo... ...y yo digo, vale, estamos... Ahí, ahí, ahí. Todo dicho. Tienes muy buen trabajo. Au. Au. Au, au. Voy a cumplir con los deberes de casa. Una perrilla. Perdón. Yo igual. Yo igual. Mira, chicos, un pelazo. Listo. Yo me quedo llevado a un piloto. Vaya stickback que nos hemos hecho Martínez y yo. Chavales, chavales, chavales. Sin avisar ni nada. Se lo ha puesto ahí y me ha hecho un 10 total. Ha llegado el piloto 0-0. O sea, 0-0 de pulsaciones, 0-0 de Osímez. Después del paro de la Navidad de Martínez, increíble. Ha sido increíble. Sí, sí, sí. Ha venido a detallar. Y sobre todo el timing, tío. Sí, sí. Es que ha estado un 10, ¿eh? Sí, sí, sí. Bastante bien. Yo he estado tranquilo. De relax. Ahí en retaguardia. Sí, sí. Ninguno ha batido. Eso sí que ha molado. Eso sí que ha estado muy bien. Sí, sí. Solamente algunas heridas, pero... Lo normal, ¿no? Un carabal. Pues un placer, chicos. El licotero. Venga, Martínez, descansa, tío. Pero sí que ha sido bien limpia la misión. Perfecto. Vale. Ya está cargado en la caja, en la mochila entera. Sí, hay una ya dentro del vehículo, ¿no? Python es la que ha metido. Que tenía... Sí. No, no, el vehículo, ¿no? Están ahí las tres cajas. Lo pasa que como empezaban tanto... Ah, vale, vale. Pues listo. Pues nos vemos entonces. Que descanséis. Venga, Pit. Sí. Ah, bueno. ¿Qué es así? Toma. Bien. ¿Cuál está? Bien, Chávez. Venga, nos vemos. Venga. Robert, ¿cuándo hacemos la próxima sesión, cabrón? ¿De qué? De Airsoft. Ah. ¿Cuándo me digas?